Vámonos a la sección de espectáculos. ¿Qué nos tiene Maritza en la sección de espectáculos? ¿Cómo estás, mi muñeca? Adelante, te escuchamos. Mi querida Especi, muy buenos días. Arrancamos con la información del mundo del espectáculo y vámonos rapidísimo, porque Andrés García, luego de que dio a conocer de que está padeciendo cirrosis, pues se dice que está distanciado de sus hijos. Leonardo y Andrés García asistieron a Acapulco, pero estuvieron ahí acompañándolo, haciendo muestra de que no hay un problema familiar, con la que sí existe ese problema, nada menos con Andrés García, que por cierto publicó un video en el cual le dice a su papá que en ningún momento ella habló, nada malo en contra de él, que siempre lo ha querido, lo respeta, y hasta le dijo, papá, por favor, respóndeme la llamada, que te voy a hablar. Entonces resulta que Andrés García atendió una llamada telefónica, que supuestamente Andrea no tenía su número de teléfono y que se lo proporcionó alguien más, y por lo tanto pues Andrés se enojó. Entonces pues que no llegaron a ningún acuerdo y que siguen molestos. Por otra parte, Paulina Rubio ya depositó las cenizas de su madre en la Ciudad de México, en un templo del Pedregal, y bueno, pues tal cual atendió a los medios de comunicación, les agradeció el apoyo y sobre todo el cariño que le han tenido a su madre, y una de las cosas pues destacó por los grandes, esos grandes dotes que tenía la actriz Susana Dosamantes, que era una mujer bastante abierta, bastante honesta, y sobre todo muy cariñosa. Y bueno, en otros temas les cuento que Belinda dice que sí se quería casar con Cristian Nodal, que ella tal cual lo mencionó. En algún momento pues dejó prácticamente, le dio prioridad a su relación sentimental, y su carrera pues no le tomaba tanto en cuenta, pero que ahora ya se arrepiente de todo, así como le dijo en días pasados, pero que ahora sí hay que darle prioridad a lo que debe de ser a su carrera. Por cierto, estuve de visita en Guadalajara, Belinda, y pues ahí estuvo atendiendo a algunos fanáticos. Y hablando de Cristian Nodal, mi querida Ceci, resulta que tanto él como Chiqui Rivera fueron vetados de Televisa Univisión. ¿Por qué? Porque tienen algunas participaciones en otras televisoras, y para los premios Juventud que se van a llevar a cabo la próxima semana, les dijeron, no gracias, no son bienvenidos, porque ustedes ya se fueron a Telemundo y tienen otras participaciones, entonces aquí no los queremos. Pues así como les dijeron, y ya para finalizar, Juan Pablo Medina, quien sufrió una amputación debido a una trombosis, este actor de la Casa de las Flores, dice que creyó que luego de sufrir este incidente, pues que ya no iba a tener más trabajo, y sin duda alguna pues ahorita le está sonriendo el éxito y la fama, porque viene con dos proyectos que próximamente los va a dar a conocer, así que hay que estar al pendiente de mi queridísimo Juan Pablo Medina, y de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, Ceci, yo me despido, besos, bonito fin. Muy bien, muchas gracias Maritza, cuídate mucho. Hasta luego. Gracias por todo, bravo. Muy bien, gracias Maritza, gracias por toda esta información que nos diste hoy aquí en Arriba Corazones. Gracias por ver el video.